El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu artesadía amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán de delante de ti Amados hermanos en Cristo En la prédica pasada les mencioné la novela Los Tres Reinos Les pregunté si sabían por qué Les había recomendado que la leyeran Les dije que les serviría como medida para discernir lo bueno de lo malo En esta novela hay cierto personaje que parece muy bondadoso Sin embargo, si conoce la verdad Es decir, si conoce la palabra de Dios No le parecerá tan bueno ni tan bondadoso Se dará cuenta que carece de esa virtud de bondad Tal vez se pueda apreciar su valentía y su osadía en las batallas No obstante, repito, adolecerá de la virtud de bondad En una ocasión un pastor me dijo que ese mismo personaje tenía un aspecto bueno a resaltar Me explicó que jamás había traicionado a su señor A pesar de haber tenido varias oportunidades de hacerlo Ya que le habían ofrecido poder, mujeres, riquezas y fama para hacerlo Es decir, no había cedido a esas tentaciones Efectivamente, esa es un área que debe reconocerse La de no tener un corazón traicionero Hermano, si en algún momento de su vida ama o sirve a alguien No deberá traicionar su confianza sin importar lo que le ofrezcan Esa es, repito, sin duda, una virtud que deberá aprender e imitar de otros Volviendo a la novela Este personaje no tenía otras virtudes Yo, en lo personal, antes he admirado a algunos de los héroes de esta obra Sin embargo, en cuanto conocí la verdad en la palabra de Dios Los miré desde otra perspectiva En realidad, todos ellos eran cabecillas de diferentes señores feudales Que llevaron a la nación de China a su debacle total La gran mayoría eran orgullosos, soberbios, intemperantes, obstinados No escuchaban consejos de otros y además despreciaban a los demás Hermano, si sabe discernir entre lo bueno y lo malo en su ministerio o incluso en su vida La verdad, podrá aconsejar a otros de manera correcta No obstante, si ve lo bueno como malo y lo malo como bueno Pregunto, ¿qué clase de consejería podría dar? Hermano, si no es capaz de discernir eso Su consejo no será del todo bueno Su confianza en Dios y en su palabra fluctuará Y Dios dice que esas personas nada, absolutamente nada recibirán Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 8 Declara Pero pida con fe, no dudando nada Escúchelo bien, hermano No dudando nada Continúo Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra No piense Pues Quien tal haga Que recibirá cosa alguna Del Señor El hombre De doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos En otras palabras Dios detesta al hombre De doble ánimo Es decir Al inconstante Al que tiene un corazón Y una actitud cambiante En función de su propio interés Esto es De lo que más le conviene Hermano Una vez que cree en algo Deberá hacerlo Hasta el final Nuestro crecimiento como iglesia Ha sido así Solo por fe Y con fe Y Dios siempre Nos ha respondido Cuando Dios Le prometió descendencia A Abraham Su palabra No se realizó Inmediatamente Se cumplió Luego De un buen tiempo Es decir Se concretó En el tiempo Y en el momento Más apropiados Para Dios Y así Abraham Como había creído En la palabra de Dios Hasta el final Recibió La semilla De la promesa En Isaac Los hermanos Que son empresarios Y hombres De negocios Deben recordar esto Si ha encomendado Por fe Su negocio O empresa A Dios No deberá tomar Decisiones De acuerdo A su propio Criterio Deberá esperar Hasta que Dios Le responda En el tiempo Más conveniente Una vez Que le ha entregado Su negocio A Dios Habrá Un periodo De espera Pero Si se impacienta Recuerde Que el fruto Del Espíritu Santo Incluye La virtud De la paciencia Y el Dominio propio Jamás se apresure En tomar decisiones Si a un Dios No le responde Hermanos ¿Recuerdan Lo que Me sucedió En 1984 Cuando recibí De Dios Las revelaciones Del cielo Justo empezó A darme Esas revelaciones Una semana Antes del día De mi cumpleaños Creo que fue Un sábado Si Fue un sábado Dios me dijo Que ayunara Por tres días Para cumplir Con la medida De oración Necesaria Que me faltaba De acuerdo A su medida De justicia Agregó Que el ayuno Y la oración En ese preciso día Es decir El día De mi cumpleaños Tendrían Mayor peso Y valor Para abrir Las puertas Para esa Revelación Añadió Que otros Pastores Habían orado También para Recibir Esa revelación Del cielo Pero No habían Llegado A cumplir Con la medida De oración Que se requería Y al final Habían Desistido Así Dios Comenzó A darme Revelaciones Del mundo Espiritual Hasta el día De hoy Por eso He podido Publicar Los libros Cielo 1 Y cielo 2 E infierno Así que Ya sabe hermano Deberá esperar Con paciencia La respuesta De Dios A su petición Y seguir Orando Por ello Hermano Es más que importante Es trascendente Creer Sin dudar En la palabra De Dios Hasta el final Yo Una vez Que creía Algo Lo hacía Hasta que Dios Me respondiera Jamás Dejé De creer A mitad Del camino A veces Tomaba Años En llegar La respuesta Algunas veces Fueron Treinta Años Otras Veinte O diez Años Todos Ustedes Lo han visto Dios Profetizó Que la Unión Europea Iba a tener Una moneda Común Una misma Fuerza Militar Un mismo Sistema Político Con un solo Presidente Mucho antes Que todo eso Ocurriera Incluso Nos dijo Que todo eso Acontecería Antes De la construcción Del gran Santuario Asimismo Nos explicó Que China y Rusia Se unirían En una alianza Cuyo poder Sobrepasaría Al de los Estados Unidos De Norte De Norte América Y que En estos Tiempos Finales Habrían Cuatro Polos De poder A saber China Rusia Los Estados Unidos Y la Unión Europea Acaso Todo eso No se ha Cumplido Ya a inicios Del año 2014 Se informó Que China Era la nación Que tenía La mayor Reserva De capital En el mundo Además Su capacidad Militar Y su desarrollo En tecnología Y en ciencia Espacial No se deben Subestimar Ha habido También Otras muchas Profecías Que igualmente Se han cumplido Recientemente Dios me dijo Que fuera Predicar El evangelio A Israel Y que promoviera Un despertar Espiritual En ese país Y así Sucedió Por tres años Predique el evangelio En esa nación Luego de los cuales Se dio Un avivamiento Espiritual En ese país Formándose Incluso Una asociación Cristiana Oficial Denominada Crystal Forum Que ha venido Trabajando Desde ese entonces También Se llevó a cabo Por primera vez En la historia De Israel Una cruzada De sanidad Y milagros Tenemos imágenes De esa cruzada En nuestros archivos Como les decía Es más que importante Es trascendente Creer En la palabra De Dios Hasta el final Y eso Es lo que he venido Haciendo Hasta el día de hoy Mi fe Nunca fluctuó Aún en medio De las situaciones Más críticas Cuando Dios Me dijo Que guiara A todos ustedes A la nueva Jerusalén Era claro Que en ese momento No había ni uno Que estuviera Calificado Para llegar A la ciudad De gloria Sin embargo Lo creí Porque es palabra De Dios Y con ojos de fe Solo miré El fruto De su palabra En ese momento Reitero No había algo seguro Quizá Solo unos cuantos Hermanos y hermanas Que los podía contar Con los dedos De una mano Podrían crecer Espiritualmente Pero como Dios Me lo había dicho Lo creí Nunca dudé Más bien Continué orando Con mis ojos De fe puestos En la promesa Entonces Dios sobró En todo para bien En el momento Más apropiado De acuerdo A su voluntad Y todo sucedió En un santiamén Tan solo miren El crecimiento espiritual De la congregación ¿Acaso alguien Podría haberlo imaginado? No obstante Se produjo En un instante Ustedes mismos Se asombraron Al verse Transformados Por la palabra Y eso Se vio En hechos En frutos A pesar de la cantidad De miembros Que hay en la iglesia No hay envidia Celos No juzgan Ni critican A los demás Solo hay bondad Amor espiritual Y cada uno Busca el beneficio De los otros Así Han sido Evangelizadas Miles De familias Esposas E hijos Han cambiado Y niños Han empezado A venir A nuestro Colegio Empezando Por el nido Los jóvenes Ya no pierden El tiempo En el internet O en los videojuegos Ni en la televisión O jugando Con sus celulares Se enfocan En sus estudios Ya no ven televisión Ni se intoxican Con esos programas Nocivos Por internet Ni por los celulares Ahora se consagran A la oración Y viven Por la palabra De Dios Ahora ustedes Padres Son felices Sus hijos Quizá Hayan tenido Malos modales A pesar de sus esfuerzos Por educarlos Sin embargo Desde que están Asistiendo a la iglesia Están cambiando Ahora Ya no se preocupan Porque se pueden perder O porque se pueden ir Del hogar Tal vez Algún hijo o hija Les cause problemas Pero Le digo algo Tenga fe Y los verá Transformados ¿Acaso Eso No es una gran bendición? Ahora vemos En la iglesia Muchos De nuestros jóvenes Que han crecido Espiritualmente Han llegado A la roca De la fe Al nivel Del espíritu Y al del espíritu Completo Amados hermanos Con esto concluyo Hemos visto Tres aspectos A tener en cuenta Para recibir bendiciones A saber La palabra De Dios Y sus mandamientos La obediencia Y la fe Ahora Tomando como ejemplo A Abraham Veamos más en detalle La forma En la que recibirán Esas bendiciones El versículo 3 Del pasaje Bíblico De hoy Dice Bendito serás tú En la ciudad Y bendito tú En el campo Quiere decir Que las bendiciones Vendrán Sobre el lugar O área Donde viva Y esto Lo vemos En el caso De Abraham Incluso Cuando no había agua En la región Donde vivía Abraham Si la tenía Y los que estaban Con él También Eran bendecidos Cuando Lot Estuvo al lado De Abraham Ambos fueron Tan bendecidos Que no pudieron Habitar juntos En la misma Región Ahora bien Cuando se separaron Lot Escogió la tierra Más fértil Pero Como terminó El lugar Que Lot Eligió Fue castigado Por guerras Y por la ira De Dios Sin embargo En la región Donde Abraham Habitó Hubo paz Y no hubo Hambruna Ni sequía La palabra Nos dice Que aquellos Que han cultivado Un corazón De espíritu Perfecto Tal como Abraham Serán bendecidos En todo lugar Prestarán Y nunca Pedirán prestado Y siempre Serán Los primeros Hermanos Durante Los tres años De viaje A Israel Que en total Fueron 777 Días De misión En ningún Momento Hubo Algún Conato De guerra O de conflicto En ese país No lo vimos Israel Fue bendecido Durante mi estadía allí No había llovido Por bastante tiempo Y el mar De Galilea Se había secado Al punto Que se podía ver El fondo Incluso Los medios De comunicación Me pidieron Que orara Para que lloviera Así lo hice En vivo Y cientos De naciones Lo vieron Y llovió En Israel Así El nivel De agua En el mar De Galilea Subió A su nivel Normal La noticia Apareció En todos Los medios Así Empezaron A conocerme Y a confiar En mí Una semana Después Que retorné A Corea Me enviaron Otro mensaje Pidiéndome Que nuevamente Orara Por más lluvia Así lo hice Desde este púlpito Un día domingo Y todos Ustedes Fueron Testigos Oré Y no había Finalizado Mi oración Cuando empezó A llover En Israel Lo mismo Sucedió En la India Cuando llegué A Chennai Me enteré Que no había Llovido En esa región Por más De diez meses Se habían Producido Masivas Manifestaciones De protesta De la población Demandando agua No podían No podían Lavar La ropa Ni había Agua Para beber Realmente Era algo Trágico No obstante Al instante Que arribé A Chennai Comenzó a llover A cántaros Y esa lluvia Continuó Durante toda la cruzada Y la sequía Terminó En esa cruzada Asistieron Millones De almas Quienes Permanecieron Alegres Bajo la lluvia No se Incomodaron Por la lluvia Tampoco hubo Ningún Accidente O percance Alguno Y yo Me preguntaba Por qué toda esa multitud Permanecía tan quieta Bajo esa Torrencial lluvia Luego me dijeron Que no había llovido Por diez meses En esa región Y que esa sequía Había provocado Un gran descontento Y malestar En la población Sin embargo Repito En cuanto llegué Empezó a llover Y toda la ciudad Estaba tan feliz Y alegre Que no les importó Mojarse Durante la cruzada Hermanos Las bendiciones Deben acompañar A los que han llegado Al nivel del espíritu A todo lugar Donde vayan La escritura lo dice Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Serás bendito En todo lo que hagas Y a donde vayas Igual sucede Cuando voy a una tienda De compras O a un restaurante Inmediatamente Se llena de gente Hermano Deberá orar Por la bendición Del lugar Donde vaya Y verá Y verá que eso es cierto Retomando la prédica Lot no fue bendecido Porque vivía En una región fértil Aquí El punto a destacar Es que el lugar No es lo más importante El énfasis Reside en la persona Que habita En esa área O distrito Para que la bendición Lo alcance En nuestra iglesia Se ha experimentado Esta clase De bendición Cuando nos mudamos A este vecindario El lugar Era uno De los menos Desarrollados Y más pobres En toda la capital Era conocido El alto índice De delincuencia Y el alto grado De polución Y suciedad En el distrito Sin embargo Luego que se estableció La iglesia El porcentaje De criminalidad Bajó Considerablemente Y mejoró Notoriamente La limpieza En la vecindad De una zona industrial El distrito Se transformó En un centro financiero Y de grandes tiendas De ropa Y restaurantes Como Dios está Con nuestra iglesia Vemos que la zona En donde residimos Ha sido también bendecida Espero Que todos los que Administren un negocio Reciban Esta clase De bendición Por cierto La ubicación De su negocio Es importante Por lo que Deberá elegir La mejor zona Posible Cuando dirige Un negocio Deberá considerar Varios factores Desde luego Deberá esforzarse No es correcto De acuerdo a la justicia De Dios Que solo espere Que Dios obre Mientras No hace Lo que puede Y debería ser De su parte Ahora bien Es cierto Que en la actualidad En la mayoría De los casos Aun si se esfuerza No siempre todo Resulta tal cual Lo ha planeado Sin embargo Usted Como verdadero Cristiano A pesar Que no trabaje Los siete días De la semana Como lo hace La gente del mundo Si prepara Su corazón Para recibir Todas estas Bendiciones Dios Se lo aseguro Obrará Para bien En toda situación Continuaremos Con esta prédica La próxima semana Aleluya Dios todopoderoso De amor Pon tu mano Sobre todos Los hermanos Que están recibiendo Con fe Esta oración Que trasciende El tiempo Y el espacio A través del satélite La televisión El internet O que le están Escuchando por radio O por cintas de audio En todo el mundo Pon fe En sus corazones Para que puedan Creer en ti Y se despojen De todo pensamiento Negativo Y toda duda Líbralos De toda prueba Y aflicción Quema Con el fuego Del Espíritu Santo De la cabeza A los pies Toda parte enferma Incluyendo Toda célula Tejido Y nervio Todo órgano Interno E intestino Que la luz De tu espíritu Venga sobre ellos En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno Al diablo Y a Satanás A todo tipo De enfermedad Germen Y dolencia Fuera Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda enfermedad Incurable Y toda dolencia Crónica Que toda enfermedad Contagiosa Resfriado Y fiebre Desaparezca Protégelos De cualquier tipo De microbio Virus Y bacteria Sana Todo tipo De cáncer Incluyendo Cáncer al estómago A la próstata Al pulmón Al hígado Cáncer de mama Cáncer al útero Al intestino Y toda otra enfermedad Como el sida Leucemia Apoplejía Cerebral Presión arterial Alta y baja Enfermedades Cardiovasculares Y pulmonares Diabetes Enfermedades Propias De la mujer Enfermedad A la tiroides Y toda clase De inflamación Quema Quema Con el fuego Del Espíritu Santo Toda polio Derrame Cerebral Artritis Y hernia Que todo tipo De dolor De espalda De cabeza Y toda clase De neuralgia Desaparezca Libéralos Libéralos De toda epilepsia Autismo Depresión Neurosis Y enfermedades Mentales Y de toda clase De parálisis Que los cojos Situyidos Se levanten Y caminen Restaura La vista Y el oído Que los ciegos Abran sus ojos Los sordos Vuelvan a oír Y que los mudos Empiecen a hablar Líbralos De todo tipo De accidente Restaura Los huesos Fracturados Sana Toda quemadura Libéralos De toda adicción A las drogas Regenera Los nervios Tejidos Y células muertas Revive A los muertos Bendice Con hijos A los que No pueden concebir En el nombre Del Señor Jesucristo Ordeno al diablo Y a Satanás Al príncipe De la potestad Del aire Y a toda fuerza Del mal Fuera Todo espíritu Maligno Inmundo De engaño Espíritu de mentira Espíritu de división De tentación Y todo otro Espíritu De iniquidad Fuera Ato A toda fuerza De la oscuridad Y de maldad Y que la luz De tu espíritu Descienda Sobre ellos Padre Fortalécelos Para aclamar En oración Y dales poder Para desechar Todo pecado Y llegar A la santidad Que tengan salud Que sus almas Prosperen Y que sus familias Sean evangelizadas Y vengan al Señor Protégelos De todo tipo De accidente Y bendícelos Para que tengan Una vida De éxito Y prosperen Todo Guarda y protege A todos tus hijos Y sus hogares Centros de trabajo Y negocios Con el muro De fuego Del Espíritu Santo Con tus huestes Celestiales Y tus ángeles Da a los estudiantes Sabiduría Y perseverancia Y ponen Sus corazones El anhelo De estudiar Y progresar Guarda sus corazones Y pensamientos De todo lo mundano Y siembra En ellos Un ferviente amor Por el Señor Padre Bendice a tus hijos Y que todo lo que hagan Sea para gloria tuya Que con toda confianza Puedan testificar Que han conocido Al Dios vivo Y que tú Has respondido Sus oraciones Y los has bendecido Gracias Padre Toda la gloria Sea para ti He orado En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén